Mírame Y dime si me amas, tal vez ya te traigo ganas, contigo nadie compara No me importa, si lejos estás, yo llegaré Las otras no son igual que tú, distinta actitud, lo brillan como tú, llévame a donde quieras ir Sigo atrás de ti, quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí y luego se me antoja unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva, no te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás, decirte que no quiero besarte es mentira Mírame Mírame Y dime si me amas, tal vez ya me traes ganas, enséñame en la cama Discúlpame Discúlpame Si fuerte se Escuchó Las otras no son igual que tú, distinta actitud, no brillan como tú, llévame a donde quieras ir Sigo atrás de ti, quiero pasar un millón de años junto a ti Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí y luego se me antoja unos besitos pa' dormir Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva, no te has dado cuenta de lo hermosa que estás Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás, decirte que no quiero besarte es mentira Ah, me entera, me entera, me entera, me entera, no es mentira, no es mentira ¡Gracias!